No me da la impresión que actualizó el software de su modus operandi a nivel electoral y de campaña. Y yo creo que es imperativo que lo actualice. Y de la misma manera que lo que reprocha un poco a los candidatos de la primaria, para el sector de la izquierda y también de la derecha, tampoco hay un activismo que despierta un espíritu como así, que da las ganas de apoyarla y de ver que, mira, acá hay un proyecto, vamos todo detrás de ella, tiene razón esto. Hay un ritmo bastante suave en su campaña. Y tú lo puedes ver, la cantidad de visualizaciones que tienen sus videos, la cantidad de likes, son pocos. No hay ninguno que va más allá de los 100, 150. Entonces, yo creo que ahí también debe haber una concientización que si se quiere el cargo realmente de gobernador o gobernadora, hay que hacer mucho más. Y hay que reactualizar la manera de hacer política. Hay que ver cuáles son los temas que pegan, a quién me dirijo, si debo dirigirme a varias personas, si debo dirigirme a varios nichos, pero si estamos todavía en la lógica que yo me acoplo con el Partido Comunista y tengo una parte de la ADC conmigo y una parte del PPD, que al fin y al cabo son 27 personas, no, tenés que pensar de otra manera. Y eso es lo que yo veo, le reprocho un poco en su candidatura. Y yo veo que Ricardo Díaz entró en un moduloso perante, y él, en cuanto a él, de submarino.